Yo le quería preguntar, antes de que se anunciase la marcha de Kylian, había jugado 16 de 17 partidos completos en Liga, después de 6 solo ha jugado uno completo con el Montpellier, el otro día en el cambio es verdad que se ha dicho muchas cosas, se han escrito muchas cosas, no se le vio contento, después subió una foto de la que también se ha hablado mucho, ¿te gusta o entiendes ese enfado que puedan tener los jugadores cuando se les cambia, cuando no están acostumbrados también a eso? Gracias. Te iba a contestar, pero seguramente me diría con una expresión un poco soez, con lo cual, ¿sabes cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes tú? Qué joven, creí que eras mayor, yo tengo 53, ya tengo una parte de mi cuerpo pelada, que es la cabeza. Gracias.